Ahora sí, con un saludo cariñoso a toda la gente que nos escucha en estos momentos, saludo cariñoso, desde acá desde el rancho, una canción que a mí me gusta mucho, ojalá y que a ustedes también, una que se llama el ayudante, mi chapete, mi roqui, bonito, cántelo bonito. Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar, pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. Me convertí en traficante, primero ayudante, yo no me jamoso. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas, por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta. De esa cárcel de Durango, hacía algunos años, fui su prisionero. Pero no pude aguantar, me tuve que jugar, con mis compañeros. Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles. Y cuando estoy con mi gente, toquenme caretes, para estar alegre. Cantando días de despido, del rancho querido, que me dio nacer. Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver.